Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito. ¿Quién pasa a la próxima ronda por los 10 mil dólares? ¿Quién pasa a la próxima ronda? Telemundopr.com, vota por tu favorito. Oye, mis amigos, dulce caña. Mira, es mucho más que azúcar. La popular marca cuenta con una variedad de productos hechos 100% en Puerto Rico, como lo son sus ricas harinas para pancakes en sabor original, canela y sugar free, acompañada de una variedad de alternativas de sirops para complacer a todos en la familia. Mira, en sabor original, buttermilk y sugar free adicional, dulce caña, cuenta con las únicas gelatinas en el mercado, hechas en Puerto Rico con sabores tropicales como piña, coco, parcha, mango, torona rosada. Mira, todas sin endulzantes artificiales. Y hablando de endulzantes, ¿cómo olvidar? Los endulzantes cero calorías para los que queremos cuidar la salud. Para ti y para todos, dulce caña es más que azúcar. Yo voy a una pausa, pero vengo rápido con el Open Talent Show. Quien gana y pasa a la próxima ronda. Este es bueno, ¿viste? Esta es la que me gusta. Pa' casa.